Bienvenidos al segundo vídeo del proyecto aquacross ya sabéis que en el último vídeo fabricamos una plataforma donde colocar mi moto de cross para poder navegar por el agua pero tuvimos dos fallos el primero fue el sistema de navegación que usamos tacos de madera que enganchamos a la llanta con bridas creo que es la mayor chapuza que he hecho en todo mi canal y obviamente cuando cogías velocidad pues los tacos salían volando y el segundo error que tuvimos fue el sistema de remo sabéis que inventamos un artilugio y con los pies pero que ni siquiera funcionó cosas positivas del anterior vídeo y es que conseguimos navegar bastante la verdad es que la moto llegó a pillar velocidad pero claro los tacos acaban saliendo volando así que he estado leyendo todos vuestros comentarios y la mayoría de vosotros coincidisteis en lo mismo y es que tiene que coger una llanta y soldarle chapas de hierro fijaos aquí tenemos la llanta que como muchos me dijiste en el último vídeo le hemos soldado chapas de hierro para poder navegar por el agua lo que pasa que las chapas miden 15 centímetros y necesito que midan 11 centímetros así que vamos a cortarlos un poquito con la radial básicamente porque con 15 centímetros ya no es que toque con la madera es que toca con la propia moto así que no podemos navegar vamos a dejar mi otra llanta aquí preparada que estamos hinchando la rueda ya que ayer tuvimos que cargar la moto sin ninguna rueda y fue una locura levantar eso ahora tengo una llanta con aspas para navegar por el agua y otra preparada pues para ir por asfalto vamos nos vamos al agua a navegar con la moto no no flota y con una moto la gente va a flipar cuando nos vean por ahí por mitad de embalse con la motillo de cruz aquí no se suelta va cuidado con las manos déjame déjame para mí es la vida en España es feliz navidad todos los días si 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 tienes dinero si feliz navidad has forrado con la moto en el agua 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 no 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 en en wow Antonio Banderas es mi amigo no es eso amigo que hago lo digo yo o no es fumao no es fumao yo flipa tu me das miedo con mi coche yo quisiera no tengas miedo no tengas miedo no tengas miedo de telefonar conmigo en madrid music industria India Martinez Shakira es mi amiga Enrique Iglesias bla 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 vamos a la playa si vacaciones a la playa hubo vacaciones aquí mira el yate dice que he venido con una tenia un yate en costa blanca mira el yate a ver 10 centímetros de lora es el personaje favorito de esta aventura es la marca es a mi es Shin un yate que se esta pasando en este video loco se estan juntando muchos personajes eh bailando es viva España oye vale pero no porque toca el suelo a ver descansa vale vale si aguanto una tuberia del bate Eso, por ahí va la mierda, Jesús, tú verás Vale, ya lo tengo A ver, no puedo Espérate, te tiro y te saco Y antes de seguir con la locura Tengo que anunciaros algo en lo que llevo trabajando en los últimos dos meses Lo que más me preguntáis desde que me creó el canal Es en qué sitio estoy Siempre que voy a saltar al agua, me voy por allá a tirar petardos O hago cosas como esta en sitios como este Siempre me preguntáis que dónde estoy Así que he creado mi propia página web, que la tenéis en la descripción Donde he sacado un producto de suscripción muy barato, asequible para todos Donde para la gente que os suscribáis cada mes Vas a recibir un listado con los sitios en los que he viajado el mes anterior Ya sabéis que veo muchos sitios que enseño por aquí Por YouTube y por mis otras redes sociales Y además para los que os suscribáis también incluirá un grupo de WhatsApp Donde estáis conmigo y con mis amigos Donde ahí podéis hablar conmigo, preguntarme todo lo que queráis Haremos encuestas sobre el canal Algo muy interesante es que anunciaremos de los vídeos que vamos a grabar Por ejemplo, este vídeo lo hubiera anunciado Para que vosotros podáis venir y grabar con nosotros y pasarlo bien Y también tendréis un chat general donde podéis hablar todos con todos Por si queréis quedar, pues, conocer gente nueva, iros a saltar o iros a hacer cualquier cosa También para todos los suscriptores Y también voy a tener un descuento en mi futura ropa Que dentro de poco se viene ropa muy guapa ¡Mira, mira, mira! ¡Esta, que fecha! ¡Vamos! ¡Socas! ¡Socas! ¡Qué locura, tío! ¡Tengo un sillito! ¡Gira, por favor! ¡Vamoooos! ¡No vamos! ¡Que nos hemos alejado un puñado, tío! ¡Buah, el arco iris, loco! ¡Buah, me llega el agua hasta aquí! El sistema de remo, como he visto, era clavar el remo del pádel e intentar girar. ¿Es giro un poco o...? No. No, era mental. Vale, vale. ¡Buah, loco! ¡No se les tiran! ¡Se les tiran! Están lejos, ¿eh? ¡Con la coña! Si habéis llegado desde allá hasta allá Vamos a navegar ahora los cuatro en la barca en la motobarco y vamos a intentar llegar hasta el otro lado de la costa ¡Está hundiéndose, está hundiéndose! Tenéis que ir atrás ¡Vale! 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 ¡Sí que va, eh! ¡Esto va! ¡Hay tribón! ¡Hay tribón! ¡No veo nada! ¡No! ¡No! ¡Nos hemos quedado tirados en mitad del pantano! ¡Pero arrancará, no! ¡Espera que sí! ¡Puera la gallina! ¡Dios! ¡Dios! ¡Dandé! ¡Dandé! ¡Dale fuerte! ¡Dale fuerte! ¡Dale una fuente, Juanchi! Te ha reventado el pie ¡Ay! ¡Tienes humo, sale! ¡Humos del tubo! ¡Huste, muero, muero! ¡Huste, muero, muero, muero! ¡Huste, muero! ¡Para, SAFE! ¡Huste, muero, muero! ¡Huste, muero, muero! ¡Para! 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 Estamos encallados. ¡Mirad las chapas! Estábamos cavando el suelo. ¡Mira! ¡Por esto no avanzaba! ¡Si estábamos aquí hasta escavando! ¡Yo que no avanzaba! ¡Bueno! ¡Has reventado la...! ¿Esto está así? ¿El qué? ¡Esto! ¡No! Vale, te han salido los hierros estos, los radios. Te apuntas de confianza. ¡Adiós! ¡Tú, pero si casi que no le cubriréis los tobillos! ¡Eh! Buena vela, ¿eh? ¡Eso es una vela! Lo abres y te llevas... ¡Tío, esto es una locura! Tengo ojos más... ¡Un momentito! ¡Un momentito! ¡Mira Mary Popi! ¡Mira tú! ¡Victor, mira Mary Popi! ¡Adiós! ¡Chap, chap, chap! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Y gracias a Estelia, una empresa de textilogar, por dejarme el camión para hacer esta locura, que si no, no hubiéramos peor traer la moto ni el arma toste. Respecto al invento, hubieron dos personas que en el último vídeo me comentasteis que... Bueno, que hicieron una locura. Básicamente me comentabais que de la rueda esta de atrás saliese una rueda a cada lado para que así pudiera navegar más rápido por el agua. Que la verdad me parece muy buena idea, pero es muy muy complicado de hacer. Pero oye, lo tengo en cuenta porque como está ahora no podemos navegar por el mar. No avanzaríamos casi nada. Y me quedo con ganas de navegar por el mar. Pero es que con este diseño es imposible. Ya habéis visto, por el pantano navegamos bastante bien, pero por el mar con las olas que hay es imposible. Espero que os haya gustado este vídeo. Ya habéis visto que es posible navegar con una moto de motocross por el agua. Ya sabéis que tenéis mi página web para que os suscribáis en la descripción de este vídeo. Si queréis saber dónde están los sitios a los que voy y estar en un grupo conmigo y con más gente, ya sabéis, en la descripción lo tenéis todo. Y nada, chavales, si os ha gustado el vídeo dejad un like, suscribiros, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!